La moderación de Carlos fue muy divertida. Sí, ¿qué moderó él? En la mesa, a ver, en el almuerzo. Pero ¿cómo fue su moderación? Su moderación divertida fue que cuando estaba haciendo una intervención en el público, yo, como habla él, quisiera colarme en la lista. Gracias. 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 ¿Alguien que me ayude? Si me ayude con el micrófono. Uno, 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 dos. Buenas tardes. Nuevamente, les damos la cordial bienvenida al Foro de Derecho a la Comunicación y Nuevas Tecnologías. Esta actividad se enmarca en la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado el pasado 3 de mayo, y es organizada por Proledi, Procic, Colper y el Observatorio de la Libertad de Expresión. Daremos inicio a la mesa redonda titulada Digitalización de la Radio y Televisión en Costa Rica. Para este fin nos acompaña en la mesa principal la señora Larisa Coto Valdeperas, el señor Fernando Víctor, jefe del Departamento del Control Nacional de Radio, el señor Sebastián Fournier Artavia, el señor Antonio Alexander García, y la señora Lidia Edgarro Rojas, que moderará la mesa. La señora Rojas es docente, investigadora y directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de esta universidad. Les cedo la palabra. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, gracias. Tenemos cuatro participantes en esta mesa de esta tarde, Digitalización de la Radio y la Televisión en Costa Rica. El orden en el que van los compañeros y la compañera a participar es el siguiente. Don Fernando Víctor Vargas, quien es jefe del Departamento de Control Nacional de Radio, es abogado y hoy viene en representación de sí mismo, y del señor viceministro Roland Espinosa Howell, quien nos ofrece sus disculpas por no asistir a esta actividad, porque está en tareas propias del cambio de gobierno. En segundo lugar, nos va a acompañar a mi derecha la señora Larisa Coto Valdeperas. Ella es productora radiofónica, investigadora de televisión digital y nuevas tecnologías en la Universidad de Costa Rica, y gestora cultural. Actualmente es la coordinadora docente del Centro de Producción Audiovisual, y directora del Laboratorio de Interactividad para la Comunicación, el Betalab Ambus, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Además, como tercer participante, el señor Antonio Alexandre García, él es periodista, abogado, radiodifusor, operador del Canal 54, y representante de la Cámara de Infocomunicación en la Comisión Especial Mixta de Televisión Digital. Sin embargo, el día de hoy nos acompaña no a nombre de la representación en la Cámara, sino a nombre propio. Posteriormente, a mi izquierda, nos acompaña el señor Sebastián Furnier Artavia. Sebastián es productor publicitario, productor audiovisual, técnico, y confundador del espacio Onda UNED en la Universidad Estatal a Distancia, con más de siete años de experiencia en producción radiofónica a distancia, e integrante de la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa. El procedimiento que tendremos será el siguiente, 15 minutos para cada uno de los expositores y la expositora. Luego pasamos a una ronda de preguntas y comentarios por parte del público. Hacemos una primera ronda, recogemos sus inquietudes, y posteriormente, si es necesario, hacemos una segunda ronda. 15 minutos, les aviso cuando faltan tres. Empezamos con don Fernando Vítor. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, y a los compañeros de la mesa. Inicialmente, reiterar las disculpas del señor viceministro don Roland Espinosa, que no pudo hacerse presente la tarde de hoy, en virtud de las gestiones propias que conlleva la transición de la nueva administración, y pues se convocó a una reunión de última hora y era esencial su presencia en esa reunión, y por eso estamos acá en su representación y en la representación del viceministerio de telecomunicaciones. Básicamente, y dentro del tema que nos compete en esta tarde de este foro, la radiodifusión digital, específicamente el tema de lo que ha sido televisión digital, y ahora vamos a hablar un poco tal vez de lo que fue el proceso también del estudio de radio digital, que surge en virtud de la emisión del primer Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, 2009-2014, que fue el primer plan, dicho sea de paso, de telecomunicaciones en este país, una vez decretada la apertura del sector en el año 2008, y este plan en el eje de telecomunicaciones establece una de las acciones específicas, que es desarrollar la transición de la televisión y de la radio de libre acceso, o lo que llamamos radiodifusión convencional, hacia la radio o la televisión digital. En virtud de esta meta, en el mes de noviembre del año 2009, se emite un decreto, mediante el cual se crea y se conforma una comisión mixta de televisión digital, en la cual era la encargada de recomendar al ministro rector del sector de telecomunicaciones, el posible estándar que fuera aplicable en el país en materia de televisión digital. Una vez conformada la comisión, se realizaron una serie de pruebas y de gestiones, que tal vez don Antonio Alexandre ahora puede ampliar al respecto, y se determinó que el estándar que mejor se aplicaba a las condiciones del país en ese momento, era el estándar ISDB-TV, o conocido popularmente como el estándar japonés-brasileño. Es por ese motivo, y a raíz de la recomendación de la Comisión Mixta de Televisión Digital, que se emitió en el mes de mayo del 2010, mediante decreto ejecutivo, la decisión del Poder Ejecutivo de elegir el estándar ISDB-TV como el estándar aplicable a nuestro país. Dentro de los estándares que se analizaron en este proceso, está el ATSC, el estándar DVB-TV y el estándar ISDB-TV. De todas las pruebas realizadas en este proceso, se logró determinar que en el aspecto de ventajas técnicas, tanto en cobertura como imagen, sonido, y también a nivel de eficiencia espectral, como lo que fueron los aspectos de red de frecuencia única, el canal adyacente y la multiprogramación, además de las características de movilidad y portabilidad, y la característica de interactividad, el estándar que mejor se aplicaba el ISDB-TV. Posterior a esa decisión del Poder Ejecutivo, entonces se da el proceso de transición, y para ello se conforma una nueva comisión, la cual es la encargada de recomendar las líneas y las acciones al Poder Ejecutivo, básicamente proponiendo al Ministro Rector los mecanismos, procesos y normas, y posibles políticas públicas en los ámbitos técnicos, económicos y sociales durante la transmisión de los servicios de televisión analógica digital a digital terrestre. También es una de las funciones, dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones durante el periodo de la transición, de la implementación de la TV digital en nuestro país, y así mismo también le corresponde velar por el funcionamiento, coordinación e implementación del trabajo interno de las tres subcomisiones que dan apoyo y soporte a la Comisión Mixta de TV Digital para la Transición. Esta comisión contiene tres subcomisiones, como lo mencionaba anteriormente, una de ellas es relativa al tema de interactividad, otra aborda el tema de plan de solidaridad, y la otra le corresponde el abordaje del tema técnico. Dentro del proceso de transición, se emitió un reglamento para la transición, el cual, como la mayoría de los que estamos aquí conocen, fue modificado y establecía la presentación de solicitudes para los permisos de transmisión de manera temporal en el periodo de la transición. Este decreto fue reformado mediante el Decreto Ejecutivo 37.139, donde se adiciona un transitorio a efecto de poder abordar el tema del otorgamiento y de la figura que se iba a utilizar para los permisos que se otorgarían en el periodo de la transición. No obstante, el órgano regulador presentó una consulta ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría, mediante el dictamen C-003 de 2013, establece que la figura a utilizar no es la que el Poder Ejecutivo había establecido inicialmente, sino que sería la figura de permiso experimental dispuesta en el artículo 26 de la Ley General de Telecomunicaciones. En el periodo de febrero a abril del 2013, se trabajó en la propuesta de reforma al reglamento de transición, se presentó en el mes de mayo la reforma a conocimiento de la Comisión Mixta y posteriormente fue sometido a un proceso de consulta pública a partir del 19 de julio de ese mismo año hasta el 6 de agosto, siendo que precisamente se tiene previsto que para esta semana estaría saliendo la publicación de la reforma definitiva al reglamento con el objeto de poder ajustar las falencias que inicialmente se señalaron por parte del órgano asesor del Estado y poder corregir el tema de la figura jurídica que se utilizaría para el otorgamiento de los permisos. El reglamento para la transición digital lo que básicamente regula es la incorporación de las medidas necesarias para normar y promover la digitalización de los servicios de radiodifusión televisiva de señal abierta en el país y asimismo facilitar la transición de los servicios de radiodifusión por televisión analógica a la prestación de estos servicios en tecnología digital. Además de eso, busca establecer las medidas y acciones técnicas así como legales para digitalizar los servicios de radiodifusión por televisión abierta en el país y facilitar la transición de los servicios de radiodifusión. Finalmente, quisiera señalar que a la fecha estamos a la espera de la publicación del reglamento de transición. Se tiene previsto, como les mencioné anteriormente, para esta semana y además de eso, dentro de los pasos que se han generado en este proceso de transición, está la publicación del reglamento que regula los receptores y antenas que vienen a establecer los aspectos mínimos, básicos que deben de tener los receptores y antenas que se van a utilizar en el país bajo el estándar ISDV-TV. Al día de hoy, el Viceministerio de Telecomunicaciones trabaja en la elaboración del procedimiento de verificación, que va a ser toda la parte de validación de los equipos y de revisión ya cuando estén en el mercado, y esto se ha hecho en conjunto con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Y además de eso, se está trabajando en un modelo de referencia y un plan maestro de televisión digital. Esto como respuesta a uno de los señalamientos de la Contraloría General de la República, en uno de sus informes, que ordena al Poder Ejecutivo precisamente revisar el plan maestro que se venía trabajando en materia de televisión digital y establecer líneas claras en un documento que incorpore no solamente cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar en materia de política pública y las proyecciones del Poder Ejecutivo, sino que también se establezcan la planificación de las diferentes metas que se pretenden alcanzar a través de este proceso. En síntesis, ese sería como el proceso que se ha vivido en materia de televisión digital. Trato de hacerlo un poco pausado, porque no sé si todos conocen cuál ha sido la dinámica, pero en síntesis creo que este ha sido como el proceso. Es importante mencionar que la Comisión Mixta para la Transición no sesiona desde el mes de octubre, en virtud de algunas vicisitudes que se generaron a través de la consulta del reglamento de transición y pues al día de hoy estamos precisamente a la espera ya de que la nueva administración asuma, para efectos de que en las próximas dos semanas se pueda someter a su conocimiento y validación las acciones que se han ejecutado en materia de televisión digital y pues estaríamos a la espera del sello que se quiere imprimir por parte de esta administración en materia de televisión digital. Para finalizar, quizás quisiera agregar el tema de radiodifusión digital, el cual fue sometido también a un proceso similar al de televisión digital, donde se nombró una comisión mixta, compuesta por diferentes representantes del sector y esta comisión en su trabajo final, en su informe final, recomienda al Ministro Rector que o llega a la conclusión de que las condiciones que hay a nivel técnico como de mercado y además dentro del análisis de los aspectos sociales, al día de hoy no se encuentra o no se tiene la madurez necesaria, inclusive del estudio a nivel mundial, muchos de los países avanzados aún no han optado por definir un estándar definitivo para que aplique en sus respectivos países en virtud de la difícil adquisición y el precio de los equipos para poder implementar la radiodifusión digital terrestre, que eso es muy importante. Aquí estamos hablando de radiodifusión digital terrestre, que es la que se recibe mediante ondas a través del aire y no online. Quisiera cerrar mi participación con eso y estamos a sus órdenes para cualquier consulta respecto a este proceso. Muchas gracias a don Fernando Víctor Vargas del Viceministerio de Telecomunicaciones. A continuación, cedamos la palabra a la profesora Larisa Coto Valdepérez. Muchas gracias, Lidia. Muy contenta de estar aquí esta tarde para contarles un poco del trabajo que ha venido haciendo el Betalab. Vengo en representación del Betalab y de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y la idea es contarles un poco el caso particular, cómo hemos trabajado este laboratorio y cómo se vincula con Proledi y cómo se vincula con otros espacios, algunas alianzas que hemos hecho, algunos trabajos que ya hemos hecho y cómo vemos el proceso de digitalización de radio y televisión en el país desde la Universidad de Costa Rica. Básicamente lo que voy a hacer es un recorrido muy rápido en estos temas y después en la sección de preguntas quieren que andemos con mucho gusto sobre cómo se ha organizado el Betalab, qué ejes de la universidad estamos trabajando desde ahí, cómo nos vinculamos con Proledi para defender el derecho a la información, cuál es la producción que está al acceso de todos ustedes desde ya, que estamos generando desde el Betalab en este tránsito hacia el apagón analógico y el encendido digital del 2017, que es un futuro muy cercano, dicho sea paso, y cuál es nuestro deber como universidad y nuestra posición en este proceso. Como saben, y ya lo mencionó muy bien don Fernando, el estándar que hemos escogido en el país para proseguir con este proceso es el IES-DBTV. A raíz de la escogencia de este estándar, decidimos dentro de la escuela de comunicación participar en ciertos procesos de becas a nivel extranjero, tanto profesores que fueron a Brasil como profesores que fueron a Japón, para empaparnos del proceso y poder ser como un semillero de capacitar, capacitadores y capacitadoras para poder difundir el conocimiento en Costa Rica con un tiempo prudente para generar una transición sana y lo más proactiva posible dentro de este proceso. Creemos desde la escuela de comunicación y desde el Betalab que parte de promover el acceso a las nuevas tecnologías, parte de que no sólo haya profesores investigando, sino estudiantes. Entonces, basados un poco en el modelo que recientemente en el Congreso Universitario presentaron Blanco, Muñoz y otros, sobre los hormigueros o los estudiantes investigadores, desde el día uno incluimos a estudiantes para que investiguen el tema y no sólo los estudiantes están programando en NCL, que es el lenguaje que se utiliza en software libre para manejar el sistema Ginga, que también es un middleware abierto, que se usa como una capa intermedia, sino que también todos los estudiantes están aprendiendo a hablar portugués, ya que la mayoría de la información que hemos recibido proviene de Brasil. Entonces, para tropicalizarla en la mejor forma posible, ese es el modelo que hemos usado. Y básicamente lo que estamos promoviendo es el desarrollo de aplicaciones interactivas de contenido. Nosotros creemos desde el Betalab, que es muy importante en esta coyuntura que se abre la posibilidad de que paralelo a la parrilla de información tradicional que hemos tenido en los medios de comunicación en el país, en este caso de la televisión digital terrestre, pues que también dentro de esa parrilla, ya que vamos a tener paralelamente a la programación, la posibilidad de tener aplicaciones interactivas, pues a su nivel de la universidad formamos a personas que van a ser los profesionales, que mañana van a manejar esas tecnologías, pues que se sepa o se sienta esa obligación de generar contenido vasto, rico, diverso, y que incluya nuevos actores y actrices que socialmente han estado relegados durante muchísimos años. La idea es que en esta primera fase el Betalab esté centrado en la televisión digital terrestre, que fue nuestro gran motivador y nuestro catalizador para abrir el Betalab, pero trasciende el proyecto por mucho la televisión digital terrestre, porque la idea es una plataforma muy grande, que es pionera en la región, es el primer laboratorio de esta naturaleza que existe, donde creemos que podemos generar interactividad en todas las plataformas ya existentes y las que posteriormente se vayan creando, se vayan adoptando en el país. También creemos, y ese es el último punto, en que esta nueva oportunidad de generar aplicaciones interactivas y contenido interactivo en general, pues también abre nuevas oportunidades de negocio. A veces a la academia se nos acusa un poco de pensar mucho en la teoría y en toda la parte ideológica del asunto y no tener bajadas a las necesidades sociales, nosotros creemos que hay muchísimos de nuestros ingresados y nuestros graduados que van a poder eventualmente trabajar en esta área como proveedores de contenido inteligente y contenido, como les decía anteriormente, muy rico. Básicamente, voy a saltarme algunas líneas de investigación, nada más me quiero detener en algunas que creo que son muy importantes, que las tengamos pendientes, no solo las de la Universidad de Costa Rica, creo que las debemos tener pendientes en todas las universidades del país, privadas y públicas y demás. Cómo vamos a trabajar la interactividad como un objeto de estudio, cómo se va a generar la narrativa actualmente desde la interactividad y cómo la interactividad puede ser un instrumento que ayude en diferentes plataformas dedicadas a la comunicación. En este momento nos estamos permitiendo la televisión digital terrestre, pero se puede aplicar a móviles, a videojuegos, a radio y demás. Entonces me gustaría que eventualmente pudiéramos ver esas posibilidades. Y pasamos, Nina. Me gustaría mucho detenerme en estos tres temas porque para la Universidad de Costa Rica son fundamentales. Hacerles saber que desde el Betalab, desde el Proled y desde todo el trabajo que estamos generando en la escuela, estamos alineados con los tres ejes macro que dirigen el accionar de nuestra universidad. No solo estamos pensando en interactividad para la televisión digital terrestre desde la docencia, que es nuestra obligación como educadores y educadoras, sino que además estamos tratando de investigar al respecto, porque como ustedes comprenderán, nuestro país modelo en este momento, porque es el que más años tiene de implementación, es Brasil, que es un país con condiciones geográficas, sociales, políticas económicas muy diferentes a las nuestras y con 200 millones de personas, un poco más. Entonces nosotros no podemos simplemente tomar la experiencia brasileña y extrapolar los datos a Costa Rica. Entonces lo que estamos promoviendo es que haya mucha investigación para que el conocimiento sea realmente aplicable al país. Y el eje de acción social creo que es el más importante y con el que más nos vinculamos con Proledi, en el sentido de que estamos tratando de que ese conocimiento no se quede solamente en la academia, sino cómo lograr que ese conocimiento se articule para que llegue a los movimientos de base, para que llegue a las comunidades y para que llegue a todos los movimientos que si históricamente no han tenido espacios en los medios, pues a través del aprendizaje que nosotros podemos generar desde la academia y desde la academia a todas las personas que capacitemos, no solo académicos, sino personas de la sociedad civil, personas de empresa privada, personas de cualquier estamento del gobierno y tal, que puedan a su vez replicar ese conocimiento y bifurcarlo y bifurcarlo, para que si estamos hablando de una televisión que corre en un sistema de programación, que nosotros podemos hacerlo, accesarlos de cualquier parte, porque software libre es gratuito y yo realmente puedo programar hasta en una hoja de texto, una vez que yo conozco el lenguaje de programación, que a su vez todos los manuales son gratuitos y están en internet. Entonces yo pienso que históricamente estamos en una coyuntura sumamente importante, porque están a la mano de cualquier persona que se quiera tomar el rato de aprender a manejar esto, la posibilidad de convertirme yo en una gestora de contenidos. Entonces desde el Betalab estamos promoviendo eso. Esta es una estructura que no me voy a detener, pero nada más quiero para que vean, para que los tres ejes que les mencioné previamente, de docencia, investigación y acción social, ya estamos articulados y trabajando con la Escuela de Comunicación, porque ahí estamos anidando el Betalab, pero estamos vinculados con el Proledi, como programa de la libertad de expresión, derecho, información y opinión pública, que bueno, algunas personas de acá lo reconozco que son de la universidad, pero para las personas externas a la universidad estamos vinculados con el programa y alineados con sus principios, nominados los 10 principios para un debate público necesario. Y a su vez estamos trabajando con el Centro de Investigación de la Escuela de Comunicación y el IARTE, que es el nuevo Instituto de Investigación de Artes, de Bellas Artes, para tratar de generar, como les digo, contenidos y manuales y tal que puedan servir para toda la población nacional. A su vez estamos trabajando mano a mano con los medios de la universidad, creemos que para que sea coherente el trabajo que estamos haciendo desde el Betalab, ocupamos divulgar la información y los productos que se están haciendo, entonces estamos trabajando mano a mano con el canal para convertirnos en proveedores de contenidos para ellos y de igual manera eventualmente se dé o no se dé la transición a la radio digital, que en este momento es incierta y además la comisión no está sesionando, pues en un futuro también trabajar mano a mano para poder proveer de contenidos interactivos. La última línea que ven abajo es nada más para que sepan que ya existe una vinculación con toda la comunidad Ginga de Sudamérica, donde estamos trabajando toda la parte del software libre y de la empresa Brasil de Comunicasao, que es básicamente el sistema estatal de transmisión en Brasil y con la Pontificia Universidad Católica do Rio, que es la universidad gestora de todo este software que es el que vamos a manejar en Costa Rica. A su vez ven ahí el logo del INE y del MISID, porque desde la escuela hemos estado planteando alianzas estratégicas para que el trabajo de capacitación de las personas que van a trabajar en la digitalización de la televisión puedan formarse en vínculo con lo que se está generando desde la universidad. Aquí vemos los 10 principios que les mencionaba anteriormente, a algunas personas que llegaron temprano creo que se los repartieron, si no, generé este código QR por si alguien lo quiere escanear en el teléfono y que después puedan entrar al sitio, si no, si lo quieren digitar, ahí está, es derecho a la comunicación.com, donde puedan ver cuáles son estos principios que estamos defendiendo desde la universidad y estamos tratando de que en el marco de la evidente necesidad que existe en el país de generar una nueva ley de radio y televisión, pues que nosotros podamos trabajar alineados con estos principios. Sobre todo aquí me interesa un poco que ahondemos en los usos sociales de la radio y la televisión. En el caso de Brasil, que lo mencionaba anteriormente, el éxito más grande que ha tenido la televisión digital es darle acceso a personas que históricamente no han tenido acceso, por ejemplo, a internet, aplicaciones para poder hacer sus citas médicas en el seguro social y tal a través de la televisión digital. Entonces creo que en esta coyuntura no podemos perder de vista la necesidad de que existan esos espacios en televisión digital que no se han dado en la televisión analógica tradicional. Aquí nada más mencionarles algunos recursos para que sepan que están a disposición de ustedes y en las plataformas de la escuela y de la universidad posteriormente van a ser publicadas manuales, portafolios de productos, ya hay aplicaciones interactivas que estamos generando, estamos trayendo docentes de otros países para que nos ayuden en el proceso de capacitación y pues ya tenemos el decodificador, digamos el set up box para hacer las pruebas con transmisiones locales anidadas en servidor para poder ver aplicaciones interactivas. Entonces desde ya decirles que el Betalab también tiene sus puertas abiertas para generar estas pruebas y por qué la insistencia mía a lo largo de la presentación sobre que estamos alineados con estos principios de Proledi. Porque digamos, para nosotros desde la universidad, con el deber que tenemos de formar a personas con criterio y conocimiento de la sociedad en la que estamos viviendo, nos parece tremendamente preocupante que en nuestro país pues hay una ley de radio que tiene más de 60 años, bueno las está cumpliendo este año y que hace 6 años sin mucha pena ni gloria se derogaron 13 de los 27 artículos de esta ley y no sé, a mí eso me da terror y siento que a nivel de sociedad no hemos visto el peso que eso tiene. Creo que también es muy preocupante que de 4.013 frecuencias que existan, la Contraloría nos diga que 3.733 están funcionando de manera irregular, yo creo que eso es una voz de alarma muy grande para un país. Y después que históricamente en nuestro país no ha existido una definición de medios comunitarios cuando la voz de la comunidad es fundamental para que una democracia se ejerza de manera correcta, por lo menos idóneamente. Entonces yo creo que entre las cosas que la universidad está puntualizando que son necesarias de incluir en el marco de una nueva ley de radio, es la idea de que no podemos solo llamarles medios culturales, hay que hacer la bajada hacia el medio comunitario y que además hay que comprender que para un medio comunitario vender publicidad es la forma de subsistir, no es que se convierte en un medio que busca tener finalidades de lucro. Y creo que hay una diferencia muy importante de la que posteriormente podemos discutir más. Aquí voy a mencionarles nada más 5 datos que tomamos de nuestros compañeros de la red MICA, la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa, que me parece muy importante que tomemos en cuenta en la discusión que actualmente se encuentra en el país con miras a una nueva ley de radio y televisión. En este momento la gran mayoría, 7 de cada 10 frecuencias que se usan en el país están usadas con fines comerciales, más tarde Sebastián les va a ahondar en estos datos y los va a extrapolar con otros datos. Después tenemos que 9 de cada 10 emisoras en el FM están transmitiendo desde la gran área metropolitana. Tal vez a las personas que estamos aquí presentes eso nos parece que es totalmente irrelevante y que por qué raro que tal vez yo lo esté trayendo a colación. Pues resulta, como se ha comentado, en otros marcos de discusión, en el Colper y demás, que si yo soy una persona que vive en Guanacaste o en Punta Arenas, pues debe ser muy agotador todos los días tener que escuchar sobre las presas que hay, por ejemplo, en las rotondas o sobre problemas que existen solo en el gran área metropolitana y que yo sienta que nadie cubre las necesidades que hay en mi comunidad. Por eso es que es importante tener medios comunitarios, por la articulación y por la cercanía que el medio puede representar en cada localidad del país. Después, a mí me parece muy preocupante y como universidad estamos poniendo atención a que en la actualidad cinco empresas concentren el 50% de las frecuencias que están en FM o que una sola empresa concentre el 60% de las frecuencias en VHF. Son cuestiones importantes de tomar en cuenta. Nosotros tenemos que tratar en una nueva ley de radio que haya diversidad de voces, diversidad de actores y pluralidad de medios que además permita generar más contenidos y mejores contenidos. Y si la agenda la maneja un solo medio o un solo conglomerado de medios, pues es muy difícil lograr la diversidad con una misma agenda. Creo que es bastante lógico lo que estoy mencionando, por antonomasia. Y también creo que es un momento importante a nivel de cultura y a nivel de promover los contenidos del país que es inconcebible que en Costa Rica tan solo el 5% de lo que se transmite en medios es de música nacional cuando sabemos que estamos en uno de los mejores momentos de producción artística y cultural y musical del país. Entonces creo que tenemos que buscar nuevos mecanismos para garantizar esos espacios para esas voces. Pasamos ya para ir terminando. En cuanto al futuro de la digitalización en Costa Rica, como les mencioné al principio, es en el 2017. Eso es así como mañana. No es como que podemos pensar que el apagón analógico está ya en el futuro y que hay que irnos preparando paulatinamente, sino que las acciones hay que tomarlas en este momento. Hay que generar un cambio de paradigma que desde la universidad les aseguro que estamos haciendo grandes esfuerzos para lograr sinergia y participación. Y aquí quiero hacer énfasis en que es sinergia y participación de todos los sectores, del sector académico, de la sociedad civil, de los movimientos de base, del gobierno, inclusive de las cámaras, de la empresa privada. Son todas las personas las que tienen que participar en este proceso, porque no podemos seguir alargando una discusión interminable sobre el tema. Creo que ya tenemos más bien muy puntualizados los retos que tenemos y es el momento más bien de accionar y generar una nueva ley que garantice estos espacios. Ya voy a terminar porque aquí ya me dieron el banderazo. Pero me parece nada más importante mencionarles que las leyes tienen que ser acordes a la realidad nacional, que es necesaria una distribución equitativa del espectro. No podemos seguir con el patrón que traemos históricamente de concentrar frecuencias, de que las frecuencias no estén, digamos, monitoreadas de la forma correcta, que haya gente que porque tiene hace 20 o 30 años una frecuencia y no tiene ni un papel, ni nada que lo garantice, que de ahí por éxito tenemos que dejarle la frecuencia porque así se mantiene la familia, no puede ser así. Un país tiene que funcionar de una forma más organizada, donde las cuotas de participación estén garantizadas, donde haya una mejor oferta de contenidos, donde la comunidad tenga también, como mencionaba ayer Andrea Alvarado en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en el marco del Día de la Libertad de Prensa. Las comunidades no solo deberían tener derecho a expresarse en los medios, deberían tener derecho a tener medios también, no sé, a mí no me parece que sea algo poco razonable lo que yo les estoy planteando, recordando la discusión que tuvimos ayer con la presentación de Andrea de parte del Colper. Y finalmente nada más quiero observar que yo creo que un Estado que se jacta de su democracia realmente debe garantizar los derechos de libertad de expresión, los derechos de acceso a la información y a la participación. En el caso de la Universidad de Costa Rica, pues básicamente creemos en esto porque es nuestro deber, no solo desde la academia, sino como ciudadanos y como comunicadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Larisa. Cedemos la palabra al señor Antonio Alexandre García. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, a los compañeros en la mesa. Yo voy a tratar en estos 15 minutos de hacer un poco una fotografía, tal vez me gustaría profundizar más sobre temas relacionados con libertad de expresión, pero quisiera hacer una fotografía, un poco de lo que vive hoy la televisión costarricense en televisión digital. Aunque yo hablo como radiodifusor, soy parte de lo que es la comisión mixta, desde el inicio. Primero una mala noticia, definitivamente el 15 de diciembre del 17, a mi juicio, será imposible hacer el apagón digital en Costa Rica. En la realidad, el encendido digital empezó hace unos pocos meses, como bien informa el compañero del viceministerio, desde octubre la comisión mixta no se reúne. Como bien informa el compañero del viceministerio, en la semana que va a haber cambio de gobierno van a publicar el decreto sobre televisión digital. Decreto que en la realidad el sector radiodifusión conoce nada más el texto básico que fue presentado en la Gaceta, y que la gran mayoría de los radiodifusores, pequeños, medianos y grandes, nos hemos opuesto porque, de entre otras cosas, no creemos que a través de reglamentos que cambien el Plan Nacional de Atribución de Frecuencia, sea la vía correcta para otorgar o para quitar concesiones en el país. Increíblemente, el sector privado, pequeño, mediano y grande también, empezó sus transmisiones en ISDBTV desde el inicio del año, a pesar de que no había un reglamento, todos informamos al viceministerio, en este momento está en ISDBTV, transmite Repretel, en el canal 46, una señal de alta definición para el 6, y una señal estándar para el canal 11. Está en el canal 43, enlace, con una señal de alta definición. Está canal 7, en el canal 18, en alta definición. Está mi empresa, que es una empresa pequeña, en el canal 49. Y arrancó semana pasada oficialmente, con un decreto que se firmó la semana pasada, dando uso experimental a canal 13, en canal 20. Además, increíblemente en el país, también se sigue transmitiendo en ATSC. Entonces, se transmite, tanto Repretel, como canal 7, y defiendo, y el 9, en ATSC, y defiendo la posición, obviamente, de ellos. A semanas de empezar el mundial, y por una ausencia, de una participación más activa, del Estado, para no hablar, de este gobierno, en particular, el proceso se retrasó. Es un proceso que empezó, hace 6 años, y definitivamente, no se va a resolver en 6 días, lo que no se hicieron, en 6 años. Imagínense que el país, tiene, 2 millones, 250 mil, aparatos de televisión, según la última encuesta del INEC, de los cuales, 2 millones de aparatos, son analógicos. ¿Qué significa eso? Significa que si, apagáramos la televisión analógica, en este momento, dejaríamos, 2 millones de aparatos, de televisión, apagados. No ha habido, una política pública, de que se empiecen, a importar en el país, los convertidores, que permiten, que la señal digital, de ISDBTV, convierta, cualquier televisor, analógico, y pueda recibir la señal. Entonces, pensar, que en el 15 de diciembre, de 2017, vamos a poder hacer, el apagón, se dejar, mucha gente, sin acceso, a información, a cultura, a entretenimiento. Hay otros problemas, de fondo, la radiodifusión, me imagino, que la gran mayoría, lo tiene claro, que según el artículo 29, de la ley general, de telecomunicaciones, queda apartado, de lo que es, telecomunicaciones. Bueno, la definición básica, de telecomunicaciones, es todo aquello, que usted recibe, una contraprestación, económica, a cambio. Entonces, por ejemplo, las empresas de cable, teléfono, y todo eso, en que usted paga, por el servicio, es telecomunicación. Aun cuando, desde el punto de vista técnico, radiodifusión, es televisión, el Congreso, cuando aprobó, la ley general, de telecomunicaciones, en el artículo 29, dejó vigente, una parte, de la ley de radio, y en donde, no queda, dentro, de lo que es, la ley general, de telecomunicaciones, la operación. Hay temas, que pasaron, a lo largo, desde la creación, de la ley general, de telecomunicaciones, y la creación, de SUTEL, por ejemplo, SUTEL, trató, de que, las empresas, de radio, y televisión, tuvieran que pagar, el canon de espectro, el propio, viceministerio, envió, un estudio, y, después de un proceso, en la Procuraduría General, de la República, el dictamen, fue bien claro, de que, radio, difusión, y telecomunicaciones, aunque técnicamente, son lo mismo, no son lo mismo, desde el punto de vista, de lo que quería, el legislador. Entonces, hoy, la radio, y la televisión, lo que pagan, es el, impuesto, de, de, de radio, difusión. En el país, en este momento, tenemos operando, en el Valle Central, 27 canales de televisión, entre la banda, de VHF, y UHF, o sea, el 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 44, 48, 49, 50, 52, 54, 62, y, 66 y 67. En este reglamento, que se quiere aprobar, y es una otra preocupación, que tengo como radio difusor, porque, después de la ley de telecomunicaciones, esa es mi opinión personal, el sector, el sector, telecomunicaciones, puso mucho sus ojos, a mi juicio, únicamente en el tema de telefonía celular, entonces, por ejemplo, que pretenden ahora, eliminar la banda de 700, porque la banda de 700, la banda de 700, es la que va de canal 52, inclusive, al canal 69, porque esa banda de 700, las empresas de telefonía, pueden desarrollar, desarrollar lo que se llama, IMT, que es la transmisión, de internet inalámbrica, bueno, lo que pasa, y, y la realidad, se va a ver en los próximos días, es imposible, si el decreto, sale publicado, y definitivamente, de una vez, elimina la banda de 700, o da un plazo, muy corto, para los que operan, en la banda de 700, transmitan, en la banda inferior a 700, y como se elimina, en televisión digital, los canales, del 2 al 13, se arranca en el 14, y iría hasta el 51, simple y sencillamente, no caben, no caben, entonces, hay aspectos, no únicamente técnicos, son aspectos, aspectos de seguridad jurídica, que tenemos que revisar, vale eso para ahora, y vale eso para el futuro, porque si pensamos, de cualquier forma, en abrir espacios, para sectores sociales, municipalidades, como existen, en muchos países, porque esa es una ventaja, de la televisión digital, la televisión analógica, si yo transmito, desde el volcán Irasú, en una escala, si estoy cerca del volcán Irasú, usted me recibe, con una nota 10, a 20 kilómetros, con una nota 9, a 40 kilómetros, con una nota 8, y ahí va bajando, y ahí va moviendo la antena, en televisión digital, el receptor, agarra la señal más fuerte, entonces, perfectamente, usted podría tener, una frecuencia, y Santana, podría tener, su televisión comunal, de Santana, Guapilis, podría tener, su televisión, en la televisión comunal, de Guapilis, porque, porque, las interferencias, en esos campos, no son tan fuertes, porque el receptor, agarra la señal, más fuerte, sobre todo, en el sistema, ISDB TV, bueno, desde el punto de vista, de libertad de expresión, radiodifusión, que es un poco, parte de este tema, y televisión digital, yo siento que si, en el momento, en que de verdad, tengamos, un verdadero, encendido digital, que no significa, únicamente, dos o tres, o cuatro empresas, transmitiendo, en televisión digital, significa, que otras empresas, hay empresas, por ejemplo, doy ejemplos, Canal 31, que es un canal cristiano, pero que tiene, muchos espacios, a programas, de productores, independientes, Canal 40, que es de la, Telefides, bueno, en fin, hay posibilidades, bueno, mi propia empresa, que en la realidad, es operada, por productores, independientes, hay muchas fórmulas, que se podían utilizar, en televisión, digital, y hay un otro aspecto, que es la ley, en el pasado, contrario, a lo que existe, en la gran mayoría, de los países del mundo, en donde, las empresas de cable, son obligadas, a incluir, en su programación, todos los canales, de televisión, de radiodifusión, que es lo lógico, ok, simple, sencillamente, el país, la ley es muy vaga, y lo que dice es, si el canal, tiene una audiencia, razonable, bueno, que es una audiencia, razonable, si usted está haciendo, para un público, de jóvenes, tal vez, ese número, absoluto, sea, un grupo, razonable, con el ingreso, de la televisión digital, yo creo que, va a pasar, una situación diferente, los que aquí, presente, tengan en su casa, por ejemplo, algún sistema de cable, con una caja digital, no importa, que es lo que le da, la mejor calidad, haga la prueba, simple, sencillamente, ponga una antena de UHF, en el techo, y sintoniza, algunos de esos canales, que estoy diciendo, el 18, o el 26, o el 46, bueno, algunos de esos, y va a ver, que la señal, es muy superior, a la propia señal, que por satélite, o, por cualquier sistema de cable, terrestre, se tiene, entonces, que va a pasar, la gente, por supuesto, que va a preferir, ver, una calidad, de imagen, muy superior, ese es uno, de los objetivos, por los cuales, en Costa Rica, o en otros países del mundo, se está desarrollando, la televisión digital, entonces, yo creo, que se va a revertir, el proceso, que hemos vivido, en Costa Rica, que los canales pequeños, cada vez, menos están, en las empresas de cable, lo que disminuye, cada vez, más, la posibilidad, de que otros sectores, de la sociedad, puedan participar, con sus programas, al crecer, la televisión digital, y el televidente, buscando esas señales, que además, van a permitir, en el caso de ISDBTV, tener, una señal, de alta definición, y una señal, estándar, y además, una señal, que se llama, OneSec, que es un segmento, móvil, que puede tener, una programación diferente, entonces, la compañera, ha hablado mucho, de la posibilidad, de creación, de programas, y todo eso, bueno, por ejemplo, en Japón, los OneSec, tienen programas, de cinco minutos, tienen programas, de diez minutos, ¿por qué? Porque son, transmisiones en movimiento, entonces, si alguien va en el metro, va en el bus, o va en el taxi, puede estar, asistiendo a un programa, pero lógico, no va a haber una película, de dos horas, es muy difícil, porque, aunque nuestro sistema, de transporte, ciertos días, se lleva más de dos horas, para ir de San José, a Heredia, con los OneSec, van a tener, posibilidades fuertes, de tener acceso, entonces, yo creo que van a haber, más producción, en la radiodifusión, Otro, bueno, para finalizar, yo creo que, es muy claro, que el tema de radiodifusión, es de política pública, en lo personal, yo no creo que sea necesario, hacer una nueva, ley de radiodifusión, yo creo que, a través de reformas, se podría llegar, a los objetivos, que queremos, a mí me da mucho miedo, porque, lo que entra, en la asamblea legislativa, no sabemos, cómo sale, y hay una preocupación, que yo tengo, como radiodifusor, es que la tendencia, es que crezca, mucho más, telecomunicaciones, y viene el famoso, la famosa discusión, hay que hacer, un uso eficiente del espectro, ¿qué es hacer, el uso eficiente del espectro? Para muchos, hacer el uso eficiente, del espectro, es que tu empresa, gane mucho dinero, el eficiente uso del espectro, por ejemplo, de canal 15, de la universidad de Costa Rica, no es hacer dinero, entonces, existen conceptos, que están en la ley, y que, su telos incorpora, en sus informes técnicos, de recomendación, al viceministerio, que son asustadores, o sea, me preocupa mucho, la política confiscatoria, y no tengo la menor duda, que en el momento, que confisquen, a los que son pequeños, y medianos, porque no puedan competir, esas frecuencias, irán a subasta, y sabemos muy bien, quien es que gana, las subastas, únicamente, los grandes, o sea, yo fui una persona, que apoyé, por ejemplo, el tratado libre de comercio, pero pensando en una apertura, no en una privatización, y en el sector, de telecomunicaciones, hay mucho, que discutir, hay caminos, que salieron adelante, pero hay riesgos, que tenemos que evaluar, por eso, una nueva ley, es preocupante, yo creo que antes, hay que tener una discusión, muy fuerte, antes de que esa ley, ingrese, va a haber un nuevo gobierno, vamos a ver, qué va a pasar, en el 15 de diciembre, de 2017, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don Antonio, a continuación, el señor Sebastián Furnier, Artavia, de la Universidad Estatal de Distancia. No nos volamos la mesa todavía, bueno, muchísimas gracias, vamos a comenzar con, tal vez vamos a la primera diapositiva, porque esa es una de las últimas, tal vez si salís, y la pones al principio. Ok, uso del espectro radioeléctrico, en Costa Rica, cuando empezamos a hablar, de que vamos a digitalizar, tenemos que pensar, a la hora de digitalizar, a quién le estamos dando, las frecuencias, y quién es dueño, de las frecuencias, o concesionario, de las frecuencias, actualmente. Entonces, vamos a comenzar, a entender, las frecuencias de radio, son ondas, que viajan por el aire, pertenecen a todos, son un bien de manial, así definido, a nivel internacional, verdad, son bien de manial, es un bien de todos, los costarricenses, por ende, esto nos interesa, a todos, y a todas. Y en este momento, para comenzar, vamos a tratar, de descifrar, para qué se usan, en este momento. Vamos a comenzar, con el tema, de las emisoras de radio, en el caso de la radio, esta es la forma, en que se compone, el pastel, el 70,9%, de los medios, de comunicación, en radio, emiten, con una lógica, de producción, comercial, o sea, su fin es, hacer, dinero, lo cual está bien, pero, hay que balancear, las cosas, también, hay, un porcentaje, de 20,6%, de emisoras, cuyo fin, es, la fe, emisoras religiosas, de diferentes, denominaciones, un 3,9%, un 3,9%, de medios, que se usan, para varios, o sea, de emisoras, o frecuencias de radio, que tal vez, en la zona sur, se usan para una cosa, y en San José, para otra, entonces, son de uso mixto, si la vemos, como frecuencia, en todo el país, y un 4,9%, solamente, un 4,9%, de medios, cuyo fin, no es, ni difundir la fe, ni generar dinero, sino, generar producción, cuando uno piensa, en verdaderos referentes, digamos, de producción, de calidad, a nivel de contenidos, por ejemplo, saltan, medios, como la BBC, o como la Doche Vélez, o, la Radio Francia Internacional, en el caso de Radio, Radio Netherland, los que veíamos onda corta, todos estos medios, en Europa, son medios públicos, son medios financiados, por el Estado, pero que gozan, de una autonomía, similar a la que tienen, las universidades públicas, acá en Costa Rica, o sea, el gobierno los financia, pero estos medios, no responden directamente, a lo que el gobierno, les obliga a decir, sino que nada más, los financia, y es la gente, a través de observatorios ciudadanos, los que influyen, en el contenido, entonces, la ventaja, es que estos medios, pueden hablar de cosas, que a quienes tienen dinero, no les interesa hablar, o quienes tienen los medios, de comunicación, no les interesa hablar, y que tal vez, tampoco al gobierno, le interesa hablar, pero que es a la ciudadanía, a quien le interesa, conversar sobre estos temas, y también existen, medios comunitarios, que son, pues, los medios de comunicación, que son gestados, desde las comunidades, y para las comunidades, y que muchos, se dedican a contenidos, de comunidades diversas, uno de esas comunidades, pueden ser, por ejemplo, étnicas, grupos indígenas, afrodescendientes, por ejemplo, los grupos LGTB, las comunidades gay, lesbianas, transexuales, en muchos países, tienen medios de comunicación, para definir sus temas, grupos de jóvenes, que producen música, por ejemplo, en Australia, hay una emisora, de muchachos, que producen música electrónica, y nadie les ponía, la música electrónica, en ninguna emisora de radio, entonces, ellos pidieron, una concesión comunitaria, y ahora, esa emisora comunitaria, decide, que ponen las emisoras comerciales, porque ahí, se hacen los DJs de Australia, en esa emisora, se llama Fresh FM, también, por ejemplo, por qué no, en una provincia, como Guanacaste, podría existir una emisora, que promueva la música folclórica, Guanacasteca, o en Limón, o en otras zonas del país, ojalá más, solamente el 5% de la música, que suena en las emisoras de radio, es producida por costarricenses, el resto viene de afuera, eso, en Panamá, por ejemplo, la música panameña, es el 60% de la programación, de las emisoras, vamos al pastel, de los concesionarios, en FM, que son las emisoras de radio, más escuchadas, puesto que la tradición, en Costa Rica, es más escuchar FM, cinco empresas, manejan el 49% de las concesiones, y el resto de las empresas, manejan el 51%. ¿Desde dónde se transmiten, nuestras emisoras de FM? El 88,2% se transmite, desde el gran área metropolitana, y solamente el 11,8% se transmite, desde afuera, y poco a poco, las emisoras, que antes eran locales, se han ido vendiendo, para transmitirse desde San José, antes por ejemplo, existía Radio Golfito, 92.3, hoy esa emisora se llama Wow, antes existía Sonido 101, en San Carlos, hoy esa emisora se llama Radio Disney, y así, varias emisoras, de las comunidades, alejadas del Valle Central, han caído, en manos, de grandes conglomerados, que poco a poco, van concentrando, esas frecuencias, y esa es una preocupación, que le escuché a don Antonio, que también coincido, como la desregulación, ha permitido, que grandes consorcios, muchos de ellos extranjeros, vayan tomando, emisoras de radio, y medios de comunicación, pequeños. Uso de las concesiones de AM, aquí nos encontramos, con una cosa muy preocupante, aquí ya no hablamos de frecuencias, hablamos de concesiones, hay frecuencias, que tienen varias concesiones, dadas en la misma frecuencia, diferentes áreas geográficas, por ejemplo, un 41,2%, tienen contenidos, que solo suenan en AM, pero un 58,8%, de las emisoras de AM, en la concesión, están dadas, para repetir contenido, de emisoras de FM, las concesiones, eso, eso no es un uso, eficiente, de un espectro, radioeléctrico, me parece que, repetir contenido, no sería una buena idea, si lo que queremos, es hacer, un uso más eficiente, y de esas, el 13,7%, de las concesiones, siete de ellas, fueron dadas, a Radio Columbia, que antes tenía, lo que se llamaba, la cadena de emisoras Columbia, ¿verdad?, aún lo tiene, pero ellos le llamaban así, y, lo que hacían, era repetir, en varias áreas del país, porque en aquella época, no era técnicamente posible, poner repetidoras, en una misma frecuencia, pero ahora si lo es, entonces, esas emisoras, podrían darse, a otros concesionarios, pasemos a la televisión, en la televisión, el 35%, de las concesiones, dadas, están dadas, para, canales comerciales, el 31%, están dados, a medios, religiosos, el 15%, tradicionalmente, ha sido usado, para dar medios, por suscripción, ¿se acuerdan?, cuando antes, uno pasaba el tele, y le salían, un montón de canales, distorsionados, que eran de cable, Cartoon Network, y se veían, pero se veían distorsionados, eso es, que hay una cablera, que opera, utilizando frecuencias, de televisión abierta, pero para dar televisión, por cable, y esas frecuencias, deberían ser públicas, no, no, que usted tuviera que pagar, para poder verlas, el 13%, son medios, que transmiten, son medios locales, que transmiten, por ejemplo, en San Carlos, en, en la zona sur, en otros lugares, ahora, muchos de estos medios, los religiosos, los locales, y los por suscripción, son medios, que están en la banda, de UHF, que es la que tiene, menos propagación, los canales, más importantes, o más vistos, siempre están, entre el 2 y el 13, son los canales, ahí está el 7, ahí está el 6, ahí está el 4, el 13, entonces, esos canales, la mayoría, se usan, para fines comerciales, y ahorita, lo vamos a ver, pero es un 13%, de los medios, son locales, y un 6%, únicamente, un 6%, está entregado, para medios públicos, o sea, que no tenga un fin, digamos, más comunitario, más para la gente, hay, del total, de los concesionarios, de televisión, 5 empresas, manejan el 59%, de las frecuencias, de televisión, y, vámonos, a los canales, más importantes, o sea, los del 2 al 13, la BHF, el 71, 4%, es manejado, por empresarios, extranjeros, mexicanos, todos, en este caso, solamente, un canal, canal 7, el 14, 3%, está concesionado, para un, un concesionario, nacional, verdad, que es canal 7, y, un canal, el 14,3, es del estado, luego, en el tema, de la UHF, cuatro empresas, manejan, el 51%, de las frecuencias, y el resto, manejan, el 49%, segmento, quienes son, los grandes, conglomerados, aquí vemos, un ejemplo, está Repretel, Repretel, maneja, siete emisoras, de radio, en FM, cuatro en AM, cuatro canales, de televisión, y, estas otras frecuencias, que aparecen abajo, son las repetidoras, que también, tienen que tomarse, en cuenta, el 3, el 2, el 22, 26, 34, y 46, 1,2, de cada 10, frecuencias, de radio, o televisión, en Costa Rica, está concesionada, algún medio, ligado a Repretel, 1,2% de cada 10, en el gran área, metropolitana, Repretel, tiene el 57,1%, de las frecuencias, luego, a la empresa, Teleplus, que aquí, tenemos a don Antonio, para que nos cuente, un poco más, sobre la empresa, pero tenemos, que esta empresa, maneja 15 canales, en UHF, o los ha usado, en algún momento, en este momento, muchos de ellos, si uno pasa, los canales, no emiten, quisiéramos saber, por qué, eso sería un tema, interesante, y muchos de estos canales, están dados, bajo diferentes concesiones, con diferentes nombres, pero, todos eran utilizados, por Teleplus, por lo menos, en la época, cuando uno era más joven, y Teleplus, transmitía de manera, análoga, todos esos canales, que salían interferidos, eran los que correspondían, a estas frecuencias, además, en radio, maneja la 930, y la 1360 AM, si lo comparamos, con el PAI, el 1,1, de cada 10 frecuencias, de radio, o televisión, de Costa Rica, está concesionada, algún medio, ligado a Teleplus, y todos hemos visto, que Teleplus, promociona, al canal 54, y canal 54, promociona Teleplus, o sea, ahí hay claramente, un vínculo, ahora, no necesariamente, el hecho, de que, se concesione, o se concentren, medios, en manos de los privados, es culpa del operador privado, en muchos casos, una empresa privada, lo que trata, es de abarcar, más mercado, esa es su lógica, lo que tiene que haber, es una regulación, por parte del Estado, para controlar, esa concentración, y creo que el principal problema, ha estado en la regulación, vemos el caso, de CRC, cadena radial costarricense, que maneja, un 2, 3, 4, 5, 6, en FM, una en AM, Radio Columbia, maneja, 5 emisoras, de radio en FM, y 7 repetidoras, en AM, para Radio Columbia, que ahí están las frecuencias, y hermanos, de don Rolando Alfaro, que es el dueño de Columbia, son los concesionarios, de EXA y la mejor, que están, manejados, por Repretel, habría que ver, bajo qué figura, están, subarrendados, a Repretel, o no sé, cómo se llama eso, legalmente, y habría que ver, qué tan, esa definición, y Radio Punta Arenas, que es de otro de los hermanos, quisiera, tal vez, pasar más rápidamente, y verlo en concentración, si agarráramos las frecuencias de radio, y las extrapoláramos al territorio costarricense, verdad, si convirtiéramos las 170 concesiones de radio y televisión, en nuestro país, la suma de Repretel y Teleplus, sería el equivalente, a que fueran dueños de toda la provincia de Punta Arenas, seis grupos controlarían Guanacaste, otras emisoras controlarían toda la huela, rurales y privadas serían solo San José, que es una de las provincias más pequeñas, las cristianas serían Limón, las católicas manejarían todo Cartago, o sea, nos imaginaríamos, verdad, el país extrapolado en números, verdad, para que ustedes se imaginen, cuánta concentración tienen estos medios, y las públicas serían la provincia más pequeña, Heredia, verdad, también hay un uso ineficiente en operadores públicos, por ejemplo, el canal 13, tiene el canal 13, pero para repetirse a lo largo del país, utiliza las frecuencias 8 y 10, según los criterios del mismo MINAET, uno debería usar una para la transmisor principal, y otra diferente para repetirse, no dos, entonces ahí hay una que podríamos usar, y en AM Radio Nacional se repite en la 590M, no deberían repetirse, deberían ser emisoras distintas, en televisión existen 15 frecuencias repetidoras de canales, que ya tienen una repetidora, o sea, canales que tienen tres canales concesionados para repetirse, deberían tener solo dos, ahí recuperaríamos 15 frecuencias, existen múltiples canales que no cubren el 100% de su área de cobertura, y pueden ser reasignados, hay un estudio que se presentó de parte de la SUTEL en 2010, que habla sobre este tema, existen también 16 canales que no transmiten del todo, según este estudio, y uno puede corroborarlo encendiendo el tele y pasando canales, y verá cuántos no entran, incluso el señor Alexandre, ahora decía que hay 27 canales en uso, en el Valle Central, debería haber 34, usando la proporción de uno que se usa, y uno para afuera del Valle Central, debería haber 34, por lo menos bajo ese criterio, y no los hay. Colombia tiene seis frecuencias para repetirse en AM, que no usa, solo usa las 760, y si lo comparáramos con el mapa de Costa Rica de nuevo, toda la provincia de Punta Arenas serían frecuencias no usadas, y Cartago equivaldría a emisoras que repiten, en radio, en las dos frecuencias de LISER hay cinco concesiones que no operan, y 15 emisoras de AM repiten la FM, ya terminamos, pero voy a hacer un cierre, entre las 102 frecuencias de AM y FM, según la concesión hay 26 subutilizadas, y también hay la posibilidad, en vez de concesionar 101.5, 101.9, concesionar la que está en medio, hay técnicos que proponen que eso es posible, y bueno, para cerrar, tal vez algo que me preocupa con la digitalización, es que al Canal 13, que es la única concesión oficial que se ha otorgado, que Canal 13 antes tenía un solo canal, se le dio la oportunidad de transmitir Canal 13, un canal educativo, otro cívico, y otro para celulares, o sea, significa que pasó de tener un canal a tener cuatro, y todos se le dieron al mismo Canal 13, ¿por qué no se los dan a otros entes culturales? Y va a pasar eso con los otros canales, porque entonces multiplicaríamos la concentración de canales, por cuatro al digitalizar, entonces debemos pensar en ese aspecto, que es muy importante, la redistribución de los nuevos canales, que van a surgir, que no se los den al mismo usuario, y bueno, otros temas que no me dio tiempo, pero continuaremos en las respuestas, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a los compañeros de la mesa, pasamos a una ronda de preguntas, les pediría a las personas que quieran hacer preguntas o comentarios, que por favor se presenten, si vienen a título personal, o a título de alguna escuela o institución, abrimos el espacio. Bueno, buenas tardes, el nombre mío es Gilberto Pereira, yo vengo del sindicato de empleados del Patronato Nacional de la Infancia, estoy muy interesado en estos temas, y me parece que entre ayer y hoy, pues, he adquirido más conocimiento, y bueno, no soy experto en comunicación, pero por eso hice el esfuerzo, pero yo quería hacer una pregunta, a ver que esa pregunta es esta, ustedes creen, digo yo, ¿verdad?, que esos esfuerzos, como el caso de estas organizaciones, de Proledi, Procic, todos los que están, digamos, intentando cambiar la hegemonía, ¿verdad?, en materia de comunicación, ustedes creen que ustedes podrían lograr algo, definitivamente lo podrían lograr sin que el gobierno efectivamente sea el que lo promueva, porque yo me pregunto, o sea, todos los esfuerzos que vienen, ¿verdad?, de las organizaciones e incluso de la misma universidad, a pesar de ser financiada por el propio Estado, yo calculo, y la pregunta mía es esa, si el gobierno verdaderamente no entra de lleno con la maquinaria del gobierno y el propio Estado, porque eso es lo que depende de todo lo que estamos viendo, quien tenga la maquinaria del gobierno y del Estado es el que va a estar en capacidad de ponerle un límite a quien sea, aquí en la China y en la Conchinchina, y mientras eso no sea así, vea que el mismo señor que representó, este señor, ¿cómo se llama?, que habló, ¿verdad?, que yo entiendo que viene como de las empresas, bueno, él dice que es un, ¿cómo se llama?, don Alexandre, ¿verdad?, él dijo que él no está de acuerdo con la reforma, que él no está de acuerdo con la nueva ley, con reformas, pero si el gobierno, como en el caso del presidente Solís, viniera con voluntad política, ¿verdad?, de cambiar ese mapa que nos presentó el compañero, donde ya no habría esa analogía de que la empresa tal es como la dueña de Punta Arenas y la otra tal es como la dueña de Limón, solo si el gobierno, solo si el gobierno realmente se pone las pilas y la prueba está en que hay, aquí son hechos prácticos, no vamos a hablar sobre ideas, el gobierno de Argentina logró hacer una nueva ley que repartió el espectro radioeléctrico en tres partes, el gobierno de Ecuador logró también repartir el espectro radioeléctrico en tres partes, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela logró repartir el espectro y la experiencia que yo creo que se la lleva toda es Cuba, porque ahí no hay ni empresa de teletal ni teletal ni teletal ni teletal, ahí es todo el del Estado y punto, si no es así, yo creo que va a llegar a pasar muchos años y vamos a estar en estos talleres y no vamos a lograrlo, esa es la pregunta mía y disculpen el comentario, pero es que me apasiona el tema. Buenas tardes, mi nombre es Laura Chinchilla Alvarado y soy funcionaria de la Universidad de Costa Rica, soy periodista productora audiovisual y tengo dos preguntas y también soy miembro de la red NICA, dos preguntas concretas, a Sebastián quería preguntarle si puede ahondar en experiencias en otras latitudes donde se ha hecho una distribución equitativa del espectro entre diferentes sectores, en Australia tengo entendido hay experiencias en Europa y también de cómo se maneja el tema de los medios ciudadanos y comunitarios en Estados Unidos y para don Antonio Alexandre, cuál cree usted que debe ser entonces el mecanismo de distribución de los canales para radio y televisión que se abrirían ante la digitalización cuál es el idóneo cómo se deben distribuir y a quién se le deben de otorgar esas concesiones gracias gracias mi nombre es Ani Pérez y soy periodista Sebastián los datos que publicaste o que divulgaste de dónde vienen eso es una y dos hacer la separación de medios religiosos significa que no son comerciales que son estatales tienen alguna condición especial o no y luego igual que Laura tenía la duda bueno entiendo la posibilidad de repartir el espectro pero bajo qué condiciones porque tiene que haber un rendimiento un buen aprovechamiento de la frecuencia para tener frecuencias parqueadas qué es lo que ocurre con placas de taxi y otras concesiones buenas mi nombre es Alejandra Fernández soy periodista y trabajo en el canal de la universidad también por interés de una maestría yo he estado pidiéndole al ministerio al MISIT a la rectoría de telecomunicaciones vía correo lo hice primero intenté hablar y no pude y me dijeron que hiciera la consulta la tengo puesta no me han respondido desde hace como dos semanas creo que ya no me respondieron el asunto es que yo quería saber cuántas leyes les falta para reformar porque son una gran cantidad de leyes de decretos de modificaciones en realidad inclusive es un tema que es difícil para el gran el gran común de la población inclusive hasta personas con estudios universitarios si no están un poco ligados a la temática es difícil comprender todo lo que se tiene que hacer entonces yo lo que quisiera es concretamente al representante del gobierno que está hoy presente que por favor nos diga cuántos hay porque según he visto y he repasado todavía quedan está el programa nacional de asignación de frecuencias que tienen que reformarlo estaba en consulta y también hay mucha omisión muy poca falta hay falta de transparencia en la información porque uno no entiende ahí puesto en la web inclusive información relacionada con el tiempo de consulta no dice cuándo se vence ese tiempo de consulta no se vuelve a decir si se extendió hasta qué momento se va a extender y cuándo vence toda esa falta de yo lo llamo de transparencia es lo que a uno le preocupa todavía más unido a todas las preocupaciones que hoy en día se han expresado muy buenas tardes voy a decir algunas cosas aquí que tal vez van a sonar una barbaridad mi nombre es Claudio Segura y soy un periodista y en los últimos nueve años de mi vida me he apasionado mucho por la investigación de la parte tecnológica aplicada voy a poner un simple ejemplo el mismo tratamiento tecnológico que se le dio a las cajitas receptoras que utiliza don Antonio Alexandre en Teleplus en DVB es una adaptación al sistema hay una cosa que me preocupa mucho y que no se habla en ninguno de estos foros y no aparece en ninguna de las investigaciones y es la posición geoestacionaria que Costa Rica tiene con relación al dispersamiento de las señales hay sectores de San Carlos de Ciudad Colón que creo que don Antonio también lo conoce bien por ahí de Puriscal que tienen un exagerado magnetismo en el subsuelo y eso impide que cualquier estructura tecnológica funcione mi pregunta es muchas veces me da vergüenza preguntármela con todo respeto porque aquí independientemente de la posición que estemos estamos aquí porque nos interesa este tema creo que la superintendencia de telecomunicaciones un grupo de personas han manejado estratégicamente los datos para no a los a conocer realmente como es entiendo la posición empresarial de las personas que tienen dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete frecuencias y que las tienen alquiladas es legal pero es inmoral yo no estoy en contra me preocupa mucho que mientras nosotros estamos acá el 2 y el 3 de junio en Jacksonville en la Florida se reúne don Ángel González con todo su equipo de América Latina para manejar las estrategias que vienen con relación a este cambio mi pregunta va dirigida son dos preguntas a don Antonio Alexander yo me recuerdo cuando don Antonio Alexander ejercía el periodismo era un periodista agresivo las personas que lo vimos me gusta eso don Antonio que pasó con esa agresividad en la parte empresarial y la tierra que lo vio nacer a usted ha compartido muchas cosas con este país usted es una persona que ha dejado mucha huella en este país y si está ahí sentado es porque le interesa cooperar sería importante usted conoce muy bien la actividad y conoce también el negocio sería importante estaría usted de acuerdo en cooperar con las diferentes agrupaciones independientemente de quien sea para aportar toda esa capacidad que usted tiene para lograr que realmente hagamos las cosas bien en este país Panamá ya digitalizó Panamá con una televisión inferior a la nuestra y ustedes lo saben entonces eso me preocupa porque hay mucha capacidad y podemos tropicalizar la tecnología es totalmente falso que la digitalización es enormemente cara podemos tropicalizar la disculpenme esa es con relación a Don Antonio y con relación a Sebastián hay algo que me preocupa mucho también es de donde provinieron los datos como decía la compañera y algo muy importante también las tecnologías no vinieron para que nosotros las adoptáramos así como son normalmente nuestra cultura simple y sencillamente ya voy a terminar nos invita a adoptar las cosas y no a analizarlas y a moverlas ¿ha puesto en práctica usted toda esta información en el producto que usted creó o que es un cofundador como la Red UNED Radio UNED para Don Sebastián Hola, buenas tardes mi nombre es Adrián Gutiérrez soy productor audiovisual y representante de ALAD y la Asociación Latinoamericana de Diseño creo que la única pregunta que quiero hacerles y creo que es a todos los que están sentados ahí es pues hemos platicado de muchas cosas esto se viene platicando de hace mucho tiempo y pues como todos nuestros países subdesarrollados no se avanza como uno quisiera que se avance 2017 está mañana como decía Larisa es cierto no está mañana está hoy yo no sé esto es una locura pero toda locura tiene una solución y en sus perspectivas quería saber qué es lo que tenemos que hacer pues no nosotros los que están encargados los que tienen el poder de la firma para que esto se dé en el 2017 ¿han pensado ustedes con su conocimiento en cuál es el proceso adecuado que deberíamos tener como estado para que esto se logre en el 2017 o si definitivamente estamos pues estamos mal ¿no? como decía usted don Antonio gracias bien yo tengo una si no hay nadie más en el uso de la palabra yo tengo una pregunta también para bueno Cata ¿qué tal? buenas tardes Catalina Montenegro también de la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa me parece muy valiosa esta participación de la mesa porque tiene representado a diferentes sectores y eso es positivo porque el diálogo que tenemos que hacer es entre los diferentes sectores el asunto es que no estamos discutiendo si la televisión digital digamos tiene mayor calidad o no no estamos discutiendo si el acceso a la televisión o la radio es gratuito o no no estamos discutiendo si los aparatos son caros o baratos para transmitir o retransmitir no estamos discutiendo tampoco que es el Estado quien tiene que regular toda la distribución del espectro porque eso está definido no es algo que vamos a nosotros a decidir entonces ¿sobre qué tenemos que sentarnos a discutir? ¿verdad? entonces ¿cuáles serían las propuestas que ustedes tendrían a los diferentes sectores? porque tanto los empresarios como las universidades los medios de servicio público las comunidades los medios alternativos y las instancias que tienen la obligación de regular el tema de distribución del espectro nos referimos a SUTEL y Viceministerio de Telecomunicaciones así como Contraloría Procuraduría Defensoría de los Habitantes todas las instituciones y el gobierno de turno por supuesto que tienen que responder a la obligación que tienen cosa que nosotros la tenemos clara la tienen clara incluso los empresarios lo tienen claro todos los sectores entonces desde mi punto de vista lo que tenemos que hacer es ver en qué puntos tenemos acuerdos y a qué acuerdos tendríamos que llegar partiendo de que el espectro radioeléctrico es un bien público no un bien privado ¿verdad? entonces la invitación es a los diferentes sectores ¿verdad? a sumarse a una discusión de qué condiciones quieren porque es muy interesante por ejemplo los radiodifusores privados dicen claro nosotros subutilizamos las frecuencias porque es muy caro el equipo porque es muy caro mantener el canal porque es muy caro tener transmisores ¿verdad? porque nadie nos paga la luz el agua y el teléfono entonces también qué condiciones querrían los empresarios o hay también una discusión de que cada día es más difícil poner publicidad en los diferentes medios porque hay mucha competencia y que si se abre entonces la publicidad vamos a tener que repartirnosla entre todas las partes ¿verdad? entonces ¿qué cosas los empresarios quisieran que estuviera en una ley o que estuviera en la legislación que por cierto la periodista dijo que había muchas leyes en Costa Rica solo hay una ley general de radio que regula digamos ley general de radio no se llama ley de radio de 1954 y la ley general de telecomunicaciones son las únicas dos leyes más las específicas de universidades públicas que son como pocas digamos que se refieren a la regulación y desde el 54 hasta ahora no se ha hecho ninguna digamos reforma en el marco legal no es que hay un montón cuando ya uno se pone a aclarar entonces bueno igual los miembros de la mesa quisiera yo que dijeran qué propuestas tienen para sentarse a dialogar sí gracias yo quería perdón consultar perdón Eva Carazo estudiante de la maestría de comunicación quería consultar cuál es el costo o la tarifa que recibe el Estado anualmente por la concesión de una frecuencia y si tienen la información en cuánto se paga por subarrendar las frecuencias por esta situación que han comentado del subarrendamiento y cómo se regula y se fiscaliza esa situación digamos de las frecuencias además cuando hay una gran cantidad de frecuencias que están operando de forma irregular entonces cuál es la qué trabajo se está haciendo en términos de regulación y fiscalización y cuánto cuánto recibe el Estado y cuánto se está transando en el sector privado por su arrendamiento Yo me voy a permitir el uso de la palabra porque lo había pedido antes entre otra compañera Es una pregunta para don Antonio Alexandre Usted nos indica que le da mucho miedo entrar a una discusión de la ley general de radio en este momento sin embargo algunos sectores sociales diversos sectores sociales ligados a la cultura gremiales asociados al colegio de periodistas universitarios universidades públicas la universidad de Costa Rica la universidad estatal a distancia universidades privadas también han venido diciendo de unas u otras maneras que hay que dar una discusión sobre la ley general de radio Usted nos indica también que los radiodifusores privados necesitan seguridad jurídica o sea que pareciera que seguridad jurídica es el centro de su preocupación porque nos dice usted hay una política confiscatoria usted entiende que en este momento hay o podría haber una política confiscatoria en términos técnicos ¿qué significa para ustedes seguridad jurídica? Ahora significa mantener las mismas frecuencias o en el momento en que se multipliquen tener varias frecuencias más que los que tienen asignadas frecuencias aunque no las estén utilizando las conserven o sea yo quisiera como que usted nos explique cuál sería la lógica que hay detrás de esto Buenas tardes mi nombre es Ruth Piedra soy funcionaria del gobierno de la República de la Dirección General de Servicios Civil hace muchos años ya no estoy ni en radio ni en televisión sin embargo tal vez quería comentarles una pequeña historia hace unos cuantos años estuve trabajando con Radio perdón con Canal 14 de San Carlos programas específicos para mujeres y otros sectores y una de las razones por las cuales los programas que hacíamos y otros era que no había publicidad ¿verdad? para poder mantener los espacios y el desarrollo lo que vimos era que en ese momento y creo que todavía prevalece y ahí mi comentario es que hay una especie de monopolio de la publicidad entonces muchos de esos espacios pequeños al existir digamos empresas que se encargan del manejo de la publicidad casi a nivel nacional no permiten que esos recursos se puedan democratizar es decir puedan ir a medios más pequeños que podrían financiar programas diferentes ¿verdad? entonces yo creo que mucho de esta concentración se ha dado porque hay una relación casi simbiótica ¿verdad? entre empresas grandes o fuertes con empresas de publicidad que son las que manejan los grandes clientes que son las que podrían ayudar digamos en el proceso de producción yo no sé si en el marco de la ley realmente conozco muy poco el proyecto pero si este tipo de cosas se contemplan ¿verdad? si por parte del Estado también dentro de esta misma ley haya posibilidad de generación de recursos o de dotación de recursos para poder lograr hacer lo que ustedes quieren ¿verdad? que es ir a más sectores con más temas que puedan impactar mayor sobre la sociedad ¿terminamos? última ok buenas tardes a toda la mesa mi nombre es Adrián Avendaño López yo soy miembro del Centro de Investigación en Comunicación con Eva que la tenemos atrás estuvimos investigando un poco sobre esta temática el año pasado y también tuvimos alguna presencia en el Congreso Centroamericano de Comunicación también discutiendo este tema ¿verdad? creo que recuerdo a Sebastián de hecho en algún momento yo quería hacer un par de aportes para después llegar como a una única pregunta que me preocupa mucho me llama mucho la atención que nos preocupe el impacto del apagón y le voy a decir ¿por qué? porque entiendo la lógica publicitaria la lógica monetaria pero cuando usted llega a un aula actual con 30 estudiantes y les pregunta ¿cuántos ven televisión y cuántos escuchan radio? uno levanta la mano les aseguro que va a haber capacidad de respuesta por eso entiendo cuando alguien me dice por ahí o menciona por ahí que le preocupa el crecimiento o el impacto que pueda tener una ley de telecomunicaciones eso sí lo entiendo porque cuando yo conozco mi mercado y mi población me doy cuenta que las nuevas generaciones y creo que Larisa por ahí va permeando un poco la interactividad y además se está percibiendo que la respuesta va a ser diferente entonces yo entiendo que si hay un riesgo en el impacto pero yo creo que el impacto a veces me da la sensación que debería suceder para ver si algo pasa yo concuerdo con un poco con los compañeros mencionan se discute se discute pero no veo una propuesta final y 2017 soy yo concuerdo con lo mismo o sea que estamos como dando vueltas dando vueltas dando vueltas y no pasa nada lo otro es yo estudié hace unos años en Ciudad Neily y es muy interesante cuando uno se sienta con la gente a comer y a ver televisión y ver Canal 7 y lo voy a decir así directo y claramente es como ver CNN o sea eso no es mi mundo o sea yo veo eso y veo y bueno qué está pasando allá o sea y es interesantísimo vivirlo con ellos entonces ¿a qué quiero llegar con ese punto? cuando estamos hablando de nuevas leyes y se habla como de que no se me queda debiendo como en el aspecto de la democracia de la comunicación y ¿a qué me refiero con eso? a qué es lo que la mayoría realmente requiere en función de lo que ocupan quien está concesionando quien está ofreciendo el servicio quien está generando la oferta eso es lo que me preocupa entonces mis preguntas son muy muy específicas la cuestión es ¿cuál es el pero real, real, real de una nueva ley? o sea a mí me cuesta trabajo verdaderamente entenderlo ¿cuál es el pero real? ¿verdad? yo ya he oído algunas cosas que esbozan pero me cuesta entender cuál es el pero real y lo segundo el año pasado Néstor Buso cuando estuvo en Costa Rica el año pasado nos dijo muy claramente la ley que pasó en Argentina funcionó porque la señora Kirchner empatizó le gustó la ley entonces tal vez es muy pronto para decirlo ustedes están en un proceso de transición de gobiernos ¿cuál es la percepción que se tiene de esta temática? ¿cuál es la percepción gubernamental de una nueva ley? la verdadera percepción no los decretos no las transformaciones no los cambios de ley terminamos muchísimas gracias vamos a cederle la palabra a los compañeros en el orden inverso en el que en el que expusieron les pediría por favor que trataran yo sé que son muchas preguntas tal vez que prioricen y que trataran de ser lo más lo más breves posibles unos cinco minutos por cada uno ¿quién tiene? Janina si puede poner el gráfico de canal 13 el último de Sebastián es que la idea a mí es hablar un poco de mitos porque hay muchas cosas que se dicen se afirman y como la gente no conoce lo que de verdad pasa incluyendo la información técnica no, no el que aparece ok para atrás para abajo ok, perdón no, no no, no para arriba vaya, suba suba esa, esa esa, ok tal vez la gente no entienda pero es importante que comprendan porque eso da mucha confusión ok los seis megahercios no kilohercios son los seis megahercios que se entrega por ejemplo a canal 13 ok la gente a veces podría pensar bueno porque ellos tienen tres canales de televisión y un canal de radio no se puede dividir la frecuencia la frecuencia no se divide o sea entonces es muy importante cuando se discute y debata tener claro los mitos la frecuencia no se puede dividir es un solo transmisor lo que ese transmisor hace es tener un multiplexor que lo que hace es que permita la separación de señales entonces esto genera ya un problema de base por ejemplo vamos a dar canales para todo el mundo ok yo tengo el transmisor yo tengo el transmisor yo le voy a dar mi canal a Sebastián para que él opere pero si Sebastián no está contribuyendo con la energía eléctrica bueno quien va a pagarla tengo que pagar yo porque es un solo transmisor existen países en donde el modelo fue totalmente diferente y a veces aquí en Costa Rica queremos copiar pero queremos copiar y tratamos de copiar cosas que son imposibles copiar como fue la ley de tránsito que venían pesetas ok entonces alguien por ahí fue a Francia y se dio cuenta que el gobierno francés es el dueño de las frecuencias y como posiblemente es un gobierno más ordenado que los gobiernos que hemos tenido en los últimos no sé cuántos años 50 años aquí tiene en la Torre Eiffel varios transmisores que son del gobierno y entonces lo que el gobierno hace es concesionar la programación pero tiene entonces no es como pasa en Costa Rica en Costa Rica en la ley de radio que nació en 1954 funcionaba así ni había nacido Fernando posiblemente que ahora está en control de radio si usted aplicaba por una frecuencia te la daban porque se partía del principio de que ahí estaba la frecuencia aunque sea un bien del dominio del estado hay que entender ciertas diferencias el agua es un bien del dominio del estado pero el agua ahí está usted llega ahí con vaso y usted coge esa agua y usted toma esa agua en una frecuencia no esa frecuencia usted tiene que poner un transmisor poner un sistema de antenas buscar un sitio para transmitir poner energía entonces usted tiene que invertir entonces usted necesita tener una seguridad jurídica quien de ustedes compra una casa en que el que te vende la casa diga vea yo te la puedo quitar cuando me dé la gana lógico en el actual sistema para que les quede claro el gobierno o el estado puede quitar cualquier concesión obvio tiene que pagar una indemnización sobre eso entonces hay que tener claro los temas jurídicos nadie va a invertir ni siquiera una municipalidad ni siquiera un grupo social entonces un pequeño grupo digamos ok el grupo de jóvenes no sé de Santana entonces muy bien el gobierno dice bueno a Santana le vamos a a dar en concesión una frecuencia al grupo de jóvenes traer un transmisor que vale seis mil dólares poner el sistema de antenas pagar la energía para que después te digan bueno vea es que te la vamos a quitar entonces hay que entender que hay que haber seguridad jurídica ok entonces para que entiendan es indivisible no se puede dividir entonces el que les venga con el cuento decir bueno es que ahora eso se va a multiplicar por cuatro por cinco les está mintiendo les está engañando que creo yo que es la solución ya que alguien propuso de cómo podemos generar más por ejemplo en mi caso en mi caso yo posiblemente no voy a tener la capacidad de tener tanta producción entonces la ley lo permite la ley no permite el arrendamiento más yo en lo personal soy contra el arrendamiento igual me parece que quien no esté utilizando su frecuencia debe devolver la frecuencia al Estado el Estado le debe quitar la frecuencia a quien no la está operando ok pero el que está operando y eso se hace mucho porque esas alianzas son permitidas por ejemplo yo tengo una alianza con el colegio de abogados el colegio de abogados tiene un programa en mi canal ¿por qué? porque me parece que es un programa muy bueno que se llama sus derechos y enseña los derechos a la ciudadanía más el partido vanguardia popular tiene un programa en mi empresa ¿por qué? porque yo creo que hay que tener diferentes puntos de vista hay que tomar mucho cuidado con los datos vamos a la que dice Teleplus compañera buena pregunta que hace Ana Pérez ¿de dónde sacó esos datos? Sebastián te aconsejo que usted revise tus datos porque muchos de los datos están totalmente equivocados no sé cuál es me puede pasar a la que dice Teleplus o sea y eso lo digo en un sentido en un sentido de transparencia y de que no porque en la realidad es muy feo hacer una afirmación que es falsa ponga la que dice Teleplus es esa más canal 17 y aquí está Fernando que es del viceministerio sabe canal 17 canal 21 canal 25 canal 64 canal 68 son de una empresa que se llama Tochi que está vinculada a Tigo no tiene ningún vínculo ningún vínculo con mi empresa entonces presentar un dato ese canal 56 canal 58 canal 60 pertenece a otro grupo yo no transmito señal codificada en la banda de UHF y lo sabe muy bien Fernando yo utilizo una otra banda que se llama Super Banda Hyperband entonces es medio complicado dar datos que no soy yo no tengo nada que ver con el canal 52 el canal 52 es del grupo del reverendo Moon de Corea los que aquí transmito es del 49 que está en digital el 54 que tiene programación nacional y el 67 que es una empresa de noticias centroamericana que se llama CB24 que yo soy el vice presidente bueno en fin entonces es importante que usted porque cuando usted las dos da yo no sé los otros yo no sé si los datos que usted puede repreter son correctos pero yo te digo están tan malos los datos de mi empresa que eso quite resta credibilidad ante cualquier audiencia que conozca entonces es muy importante que usted cuide esos datos los datos de su tel son muy equivocados muchas veces hay datos en el propio viceministerio que han tratado de estar mejorando hablemos del tema de programación bueno también tenemos que pensar qué programación queremos en este país y bueno y qué quiere la audiencia increíblemente el programa más visto en este país no tiene nada que ver ni con noticias no tiene nada que ver con nada todo el mundo sabe cuál es el programa que tiene mayor audiencia del país y es el programa más caro para pautar bueno qué clase de periodismo estamos creando en este país si nosotros estamos adoptando el periodismo no sé hi hi ahí o sea es un periodismo que definitivamente yo como periodista a veces me siento a ver ciertos programas periodistas mira tengo pena ajena tengo pena ajena yo soy del tiempo en que los medios de comunicación ponían las fechas y hacían los debates con los presidentes aquí no aquí los equipos de los presidentes van a los medios a decir qué día y de qué quieren hablar entonces bueno yo creo que hay tantos temas que están aquí en la mesa que el tema de televisión digital si hay ciertos aspectos técnicos que son importantes por ejemplo en el CPQD de Brasil que tal vez la compañera estuvo se utiliza la televisión digital para educación ¿cómo? es obvio que para una maestra en escuela es mucho más fácil utilizar un control remoto de una televisión que una computadora entonces un canal por ejemplo como el canal del estado canal 13 puede transmitir todas las noches en uno de estos segmentos en un segmento estándar a las cajas con disco duro de las escuelas rurales del país o las escuelas de todo el país y cuando la maestra llega a las 7 de la mañana a dar su clase simple y sencillamente agarra el control remoto que es más sencillo que enseñar a usar un mouse y no va a poner el riesgo de que todos los estudiantes estén ahí en páginas que son inconvenientes o lo que sea y pueda estar transmitiendo con interactividad incluso con producciones de las propias escuelas escuelas rurales pueden producir meter en el sistema y eso es retransmitir entonces ese cambio tecnológico es importante ahora no es simple sencillamente decir cambiar las leyes cambiar la ley en qué para qué porque es muy fácil decir bueno vamos a cambiar la ley o vamos a quitar concesiones bueno este es un país de derecho ya usted llega y va a quitar una concesión y lo sabe doña Giselle que es abogada ni siquiera puede llegar igual puede llegar a la universidad de Costa Rica bueno le vamos a quitar las concesiones son por 20 años desde el año 94 así es ¿verdad? 20 años ¿verdad? 94 2004 y además son renovables ¿qué va a ser el futuro de la televisión? nadie sabe el mundo cada vez más se va a la digitalización a la portabilidad por eso es importante el lado digital del segmento manual o sea porque así es cada vez es más rápido o sea yo tengo 5 hijos y a veces llamo uno y me dice ah papi llame a Sofía que está en la misma casa a 10 metros y yo tengo que llamarla a otro teléfono porque no tiene la capacidad de levantarse y pasar el teléfono en fin yo creo que los temas son de mucha discusión creo que es importante incorporar otros sectores sociales pero no olvidar que cuando la televisión surge en Costa Rica cuando la radio surge en Costa Rica en 1920 y pico bueno eran experimentos eran experimentos y hubo mucha gente mucha gente y a veces cuando la gente habla de Canal 7 me da pena porque cuando Don René Picado empezó simple y sencillamente tuvo que poner él los transmisores entonces es muy fácil hoy criticar lo que ya está o sea en el mundo en donde la gente monta negocios el negocio es montado para ganar dinero en donde se dice que un negocio no puede ganar dinero igual una empresa puede tener como negocio la religión o puede tener como empresa divulgar valores por eso que yo digo que es complicadísimo discutir el uso eficiente del espectro habrá gente que dice tal programa de Canal 15 que aburrido habrá otros que dicen que importante el trabajo que está haciendo porque son sectores muy segmentados en fin yo creo que el tema es muy amplio yo creo que obviamente aquí no se va a resolver la solución pero es importante ir quitando mitos y ir buscando datos que sean definitivamente reales igual que cuando dicen las empresas de televisión no pagan al Estado alguien se preguntó más o menos cuánto debe pagar Canal 7 solo impuesto de renta impuesto de venta porque toda la publicidad más impuesto al colegio de periodistas por cierto en fin no sé hay que tener una visión más amplia para poder entender el problema y si me preocupa porque generalmente los diputados para terminar y eso lo afirmo categóricamente y así pasó con la ley general de telecomunicación y con todo el respeto que le tengo a los diputados el problema es que los propios diputados no entienden el tema son dos o tres o cuatro diputados que entienden de ese tema entonces es muy complejo es como poner a personas discutiendo medicina y no hay nadie que entienda sobre el cuerpo humano o sea en fin yo si estoy de acuerdo que deben haber debates reuniones inclusiones para conocer más y profundizar el tema muchas gracias buenas don Antonio comenzando por el tema de las frecuencias vamos a ver si ustedes o sea cuáles son los datos la principal fuente de información es un archivo que está en la página de la SUTEL que se llama Atlas Lista MFM TV para la SUTEL esa es la principal fuente de información que ha estado allí incluso desde que la SUTEL se llamaba Control Nacional de Radio existía este archivo y constantemente se ha ido actualizando hace unos años dejó de actualizarse yo tengo la última versión que es más o menos del 2010 ok bueno pero son los últimos datos con los que podemos trabajar públicamente ¿verdad? no hay datos más allá de eso públicamente dados ¿verdad? la mayoría de los grupos empresariales basta con meterse a la página web de cada uno por ejemplo para saber la cantidad de canales y frecuencias que tiene Repretel basta con meterse a la página de Central de Radio hacia la de Repretel y están públicamente allí en el caso de las cadenas de radio principales PISA, Omega todas ellas está públicamente dado en el caso de la Iglesia Católica también ni siquiera hay que tener el Atlas con solo meterse a las páginas de la Iglesia allí están las emisoras precisamente yo no había publicado el tema de Teleplus porque hasta hoy tengo a Don Antonio a la par hace rato quería contrastar estos datos con Don Antonio porque Teleplus es una de las empresas que es la única empresa en la cual me ha sido muy muy complicado rastrear los datos y por eso los publiqué hasta que usted estaba aquí presente si usted revisa todos los ¿verdad? si las frecuencias que están a nombre de Otoche de la cual yo tengo claridad algún momento fueron usadas para los canales ok este y eso precisamente por eso hasta hoy hice público el tema de Teleplus porque lo quería contrastar con Don Antonio es la única duda que tengo el resto de todos los datos están comprobados con las páginas de los diferentes medios y la página de la SUTEL que aquí dice que por ejemplo que el canal 22 es la repetidora de canal 2 y ahí va uno por uno explicando cada canal para qué se usa ¿verdad? este en el tema de la concentración pues allí está definida lo que hay que revisar es por ejemplo esta empresa Otoche que por eso le quería preguntar a Don Antonio si usted pertenecía a esta empresa le está ya subarruendando una frecuencia a una empresa que se llama Happy que da telefonía celular entonces cuando se muestran las preocupaciones de Don Antonio de que los canales cercanos al 69 se estén eliminando digamos ya hay una empresa Otoche que está favoreciendo que eso se elimine precisamente al estarle ilegalmente o no ilegalmente está en tribunales pero que ha sido cuestionado por la SUTEL y de hecho SUTEL pidió que Happy apagara y ahora eso está en tribunales esa frecuencia del canal 68 se está dando para telefonía 4G de internet no telefonía internet 4G y entonces eso está justificando que a ustedes les quiten todo ese montón de frecuencias porque ya hay una empresa allí que lo está haciendo y precisamente quería aprovechar a Don Antonio para preguntarle si usted era representante de Otoche no lo es perfecto aún así quitando esos canales todavía el grupo maneja canal 27 porque ese si incluso tira publicidad de Teleplus más sus repetidoras que son como tres más porque aquí en el papel dice que el canal 27 tiene varias repetidoras ya le digo cuáles son Televisora 27 aquí está si canal 20 y hay otros canales que aparecen como repetidoras del 27 pero bueno voy a tratar de referirme a los otros temas porque ya se me agota el tiempo las emisoras religiosas las separo porque básicamente las emisoras religiosas viven ya sea de la contribución de los fieles o de los recursos de la iglesia católica o de otros fondos y tienen una lógica de producción desde la fe o desde su denominación religiosa por eso yo prefiero separarlas y no denominarlas culturales ni comerciales y también para visibilizar por ejemplo que la iglesia católica es dueña de gran cantidad de frecuencias ahorita tendría que ahondar en los datos para saber cuántas pero era era un porcentaje como el 7% una cosa así y bueno ya no me va a dar tiempo de hablar de otros países pero si hay hay muchas latitudes en las cuales se han hecho cambios y han sido muy positivos luego andamos en el tema bueno ya que el tiempo que tenemos es bastante corto voy a tratar de referirme de manera rápida y si no pues les puedo regalar mi teléfono y mi dirección electrónica para cualquier consulta adicional respecto a la pregunta de Eva básicamente y no básicamente tajantemente la ley de radio en el artículo 17 inciso F dice que está absolutamente prohibido traspasar o enajenar el derecho a una frecuencia sin aprobada a previa autorización del ministerio de ciencia tecnología y telecomunicaciones lo cual significa que el arrendamiento de frecuencias no está permitido de no existir una autorización del poder ejecutivo creo que ahí abordamos ese tema con respecto a lo que pagan el artículo 18 de la ley de radio establece el impuesto anual de radiodifusión y los montos que se estarían cancelando por concepto del impuesto anual de radiodifusión cualquier cosa yo te podría remitir posteriormente toda la explicación porque este artículo fue posteriormente desarrollado por la Procuraduría General de la República en un criterio para efectos de establecer cuál sería el monto que se iba a cobrar por concepto de impuesto anual de radiodifusión en virtud de que los montos que aquí se manejan por ejemplo el inciso A dice que las radiodifusoras de onda larga pagarán hasta mil watts mil colones por ejemplo entonces hay una reconceptualización que se hizo lo cual no implica que al día de hoy haya que revisar el tema del impuesto anual de radiodifusión como mencioné en mi ponencia actualmente está ingresando una nueva administración esperamos cuál va a ser la tónica que se va a tomar sin embargo desde el viceministerio de telecomunicaciones a la fecha si puedo decir que se está trabajando ya en los informes que ha emitido el órgano técnico que por cierto no está en esta mesa que hubiera sido bastante provechoso tenerlo el órgano técnico dispuesto por ley que es la superintendencia de telecomunicaciones emitió ciertos informes sobre el uso del espectro en materia de radiodifusión y ya se está trabajando en ello porque como bien se mencionó estamos hablando de un bien de manial y esto requiere un debido proceso no podemos retirar la concesión así porque sí sino que hay que hacer un debido proceso para poder determinar si se retira o no la concesión por otra parte con respecto a la separación de radio que mencionaba el compañero Fabián Sebastián perdón creo que y aquí hago un llamado a la cordura y creo que inclusive si estamos en un foro de discusión es muy importante y como abogado tengo que advertirlo y creo que ahí está Giselle que me respaldaría el manejo de la información siempre tiene que ser fehaciente y para ello existe también un registro nacional de telecomunicaciones creado por ley que está ahorita ubicado en la superintendencia de telecomunicaciones entonces para efectos de que no ocurran tergivizaciones en el manejo de la información lo ideal sería obtener la información directamente del registro nacional de telecomunicaciones que es el órgano oficial por ley para emitir quienes son los concesionarios quienes usan o no X o Y segmento de espectro hablaba sobre la separación de radio que se habló de la posibilidad de que se pudieran ubicar en medio pero hay un estándar establecido recordemos que nosotros firmamos un convenio internacional y pertenecemos a la Unión Internacional de Telecomunicaciones que es el organismo que a nivel mundial establece las principales directrices y como se va a manejar las diferentes regiones en las que está dividido el mundo y hay segmentaciones establecidas ya para cada región del planeta entonces sería importante tomar en consideración eso con respecto al tema del SINART les invito a leer la respuesta que publicó hoy el señor viceministro de Telecomunicaciones saliente don Roblán Espinosa en el diario Extra sobre el porqué del otorgamiento de la frecuencia al SINART y recordemos que al igual que la UNED que representa aquí el compañero y al igual que la UCR que está en esta mesa son concesiones otorgadas por ley y con la particularidad de que al SINART se le establece un fin público y se declara de interés público por ley entonces deberíamos de considerar también esos elementos que tuvieron peso en la toma de la decisión de otorgar el canal 20 para pruebas experimentales respecto al compañero que se marchó hace un ratito que hablaba del tema del apagón que nos preocupa o que deberíamos de hacer yo creo que es importantísimo y queda más que evidente en este foro que el tema de la emisión de una nueva ley de radio que regule adecuadamente todos los aspectos debe necesariamente discutirse y voy a robarme un minuto más nada más es importante y creo que está latente y así lo ha señalado también la Contraloría General de la República que la discusión de una nueva ley de radio es trascendental en estos momentos y como le digo estaremos sometidos a la visión de la nueva administración con respecto a la compañera que mencionó el tema de la falta de transparencia no sé a quién dirigiste la consulta me preocupas le puedo dar mi correo también podríamos gestionar la respuesta pero para la transición ya tenemos un reglamento que está por publicarse que es el que se adecua al pronunciamiento de la Procuraduría para utilizar la figura de uso experimental dispuesta en el LGT y además de eso las consultas públicas que dicho sea de paso se publican en la Gaceta en el encabezado establecen de qué fecha a qué fecha van y el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias por Mandato Legal debe estarse actualizando solo un tema más que me preocupa de lo que se mencionó no se está eliminando como se dijo o como se mal dijo la banda de 700 en realidad lo que se está haciendo es un ordenamiento del espectro de conformidad con las tendencias y las líneas que se giran a nivel de UIT entonces quisiera aclarar eso no se está tampoco mediante el decreto de transición eliminando concesiones como bien mencionó don Antonio hay ciertas garantías desde el punto de vista legal que hay que considerar y además de eso eso conllevaría un debido proceso de conformidad con lo que establece inclusive la misma ley general de telecomunicaciones básicamente eso y agradecerles por la atención Muchísimas gracias Fernando Larisa Muchas gracias Lidia yo me quería referir a un par de cositas que dos tienen que ver con lo que preguntaron don Adrián y don Humberto ambos ya se fueron pero por respeto al resto de las personas me parece que debería contestarlas para manifestar la posición de nosotros y la última tiene que ver un poco bueno están mezcladas con lo que preguntaba Catalina la compañera de Red Micah y de Onda Uned sobre los roles de la universidad y las propuestas que nosotros tenemos de parte de la universidad nosotros estamos tenemos total claridad y creo que hay fundamentación de sobra para saber que lo de la nueva ley no es una opción es una obligación es una barbaridad el tiempo que tiene de obsolescencia esta ley y sobre todo me parece a ver don Antonio decía que le parece peligroso claro que es peligroso y es riesgoso por supuesto que sí también cuando algo entra a la asamblea yo sé que todo el mundo sabe cuando entra y nunca cuando sale pero yo creo que es todavía más peligroso y más riesgoso seguirle poniendo curita sobre curita sobre curita a una ley que en este momento no tiene aplicabilidad como está y con una coyuntura social, política, económica tecnológica totalmente distinta a hace seis décadas entonces la posición de la universidad tajante y congruente es no sólo que hay que hacer una nueva ley sino tener un rol activo en la participación y en la promoción de ese diálogo este es un espacio neutro es un espacio de diálogo donde fácilmente se pueden unir todas las partes involucradas yo creo que como lo dije anteriormente en la presentación para que se pueda generar una nueva ley una nueva ley coherente y para que promueva todos los valores que hemos dicho previamente y para que se promueva realmente el diálogo tienen que estar presentes todas las partes tiene que estar presente el gobierno la sociedad civil la academia etcétera todas las personas interesadas y no sólo se puede circunscribir a como casi pasa hace unos pocos días a que una ley esté circunscrita por ejemplo a los intereses de una empresa privada o una cámara de radiodifusión tienen que estar presentes todas las partes aunque históricamente no hayan tenido voz o no hayan tenido medios de comunicación todas las partes tienen que estar incluidas en la discusión en cuanto a los roles de la universidad nosotros creemos que para lograr este cambio hay que seguir capacitando quien no tiene información no sabe yo creo que si así como ahora estaban varios de los compañeros haciendo alusión a lo importante que es tener datos reales yo pienso que si nosotros no sabemos realmente cómo funciona la ley o qué es lo que realmente se ocupa para la ley no vamos a poder proseguir entonces el rol de la universidad desde el Beta Lab desde Proled desde la Escuela de Comunicación es crear conocimiento en el área para que podamos tener argumentos eficientes para la discusión y por último vamos a ver es que se me apagó la computadora y perdí mis notas de camino ya me apareció que en la mañana don Marlon Mora el presidente de la Junta Directiva del Colper hizo una exposición súper interesante sobre el peso de los movimientos sociales y las redes sociales en la coyuntura histórica política que estamos acá uno de los compañeros decía que como el señor Humberto que fue el primero que preguntó y se fue que si realmente nosotros creemos que si el gobierno no promueve esta nueva ley como que realmente no va a pasar nada yo estoy en total y absoluto desacuerdo un pueblo que espera que su gobierno haga todas las cosas y no presiona desde la base es un país que está dormido entonces yo creo que nosotros perfectamente sabiendo el peso que en la coyuntura electoral reciente tuvieron los movimientos sociales inclusive en la conformación reciente de la asamblea también un peso muy grande de movimientos sociales y de redes inclusive en la lucha de a favor o en contra según estuvieron ustedes del TLC los redes sociales tuvieron un peso enorme entonces yo pienso que no solo hay que promover la discusión desde la universidad sino saber el peso que como ciudadanos ciudadanas tenemos y las cosas que realmente pueden transformar un país de parte de la Universidad de Costa Rica la apertura para facilitar el diálogo necesario para esta nueva ley sería la conclusión muchas gracias gracias Larisa yo voy a clausurar la mesa acá se supone que teníamos que terminar a las 3 de la tarde ya estamos bastante diezmados por el tiempo la clausura bueno por esa razón pero totalmente convencida de que el diálogo empezó y no ha terminado yo estoy muy contenta estuve en he estado en otros foros y siento que el intercambio de opiniones el intercambio de posiciones públicamente que hoy se ha dado aquí es importante que el diálogo es importante que el diálogo respetuoso como hemos tenido el día de hoy es importante y no me queda más que agradecer a Proledi al Observatorio para la Libertad de Expresión al Procic al Colegio de Periodistas el espacio que se generó y sugerir que como en la mesa de hoy creo que no hago todo el tema sería importante que pudiéramos tener este y otros espacios en el futuro muy cercano para continuar discutiendo sobre el tema y ojalá podamos tener la participación de ustedes también acá como ponentes les solicito a los asistentes un aplauso para los compañeros de la mesa el día de hoy se fue ahí está ahí está ahora sí por parte de Proledi Procic el Colegio de Periodistas de Costa Rica y el Observatorio de la Libertad de Expresión agradecemos a los panelistas por sus exposiciones y a ustedes por la participación en este foro sobre derecho a la comunicación y nuevas tecnologías muchas gracias y buenas tardes gracias 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 gracias